Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Patrocinado por mi gran amigo el Macuachito, a quien agradezco por supuesto el tremendo apoyo entregado a este canal, por si no lo saben y se les pasó, el viernes pasado hicimos un super especial de más de dos horas de las chicas de Bright Deer, que también fue patrocinado por mi gran amigo. Les dejo por acá arriba el enlace por si lo quieren revisar. Y ahora nos vamos de lleno con los Bytes. Mi amigo me dice lo siguiente. Mi sugerencia de hoy es nuevamente los Bytes en sus videos en vivo, recientemente publicados en su canal oficial. Son videos tomados de su álbum en vivo, Knocking at Heaven's Gate. Las canciones son Nameless Warrior y Judgment Day. Dos canciones que yo conozco. Nameless Warrior la reaccioné hace un tiempo atrás, era un videoclip. Y Judgment Day también la reaccioné en formato videoclip, de su último trabajo. Nameless Warrior, esta canción es coleta de Asami y música de Miyako, Midori, Asami, Haruna y Mao. Provoca diversas emociones. Fue publicada en video musical en noviembre de 2021, poco después de la partida de mi hijo, marcando el fin de una era de esta agrupación, me dice mi amigo. Por cierto, el álbum Knocking at Heaven's Gate incluye cuatro canciones de mi hijo. The Hammer of Wrath, Don't Bite the Dust, Break the Wall y MDO, así como Holy War, en la que tuvo colaboración en la letra. Según la fuente discogs.com Además, me hace otro comentario mi amigo el macuachito. Acerca de Mao, he leído que algunos lo consideran el sexto integrante de los Bytes, en las sombras. Pienso que es un valioso colaborador de la banda, pero no creo que le vaya bien el vestido blanco. ¿Se lo imaginan? Sería un poquito raro eso. Un poquito extraño. Ya, vamos entonces con Nameless Warrior, en vivo. Esto es de... ¿Cuándo es esto? Hace cuatro semanas. La explosión de Dunkey Comienzo. 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 Increíble la cantidad de recursos de Haruna. Y los riffs duales tan característicos de esta gran ocupación. Gracias por ver el video. 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 Nota difícil ahí para Asami. Tan femenina ella, Asami, para sus movimientos. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo reaccioné a esta canción, como dije en un momento, a la versión del videoclip. Pero no recuerdo que si es de la misma duración puede ser o no. Porque aquí hubo mucho solo dual entre Miyako y Midori. Hubo dos solos extendidos, también hubo partes que estaba haciendo, por ejemplo, aquí al final. Miyako un solo de guitarra secundario mientras Asami estaba cantando. Pero la verdad que me gustó mucho la parte instrumental de la canción y vocal también, como dije en un momento, me tenía loco Haruna. Pero es como estos niños que están todo el día corriendo y les dices, quédate tranquilo un rato. Oye, así, como un incendio esta chica. Los arreglos que hace acá rato, está jugando con los platos. La variedad de sonidos que le saca a su batería es increíble. Ocupa todos los platos y tambores de su batería. No hay nada que esté ahí de más. Haciendo imagen, no. Ella ocupa todo su set y lo hace de una forma espectacular. Es una de las grandes bateristas japonesas esta chica. Es tremenda. Y la banda no podía estar en otro nivel. La performance en guitarras de Miyako y Medori, como siempre, perfecta las dos. Un juego confidente en equipo muy, muy bueno. Y la gran edición de Asami. Bueno, muchos dirán que a lo mejor yo soy, no sé, me gusta llorar sobre la leche derramada y todo eso. Pero mi hijo tenía y tiene, yo creo, una imagen muy fuerte en los fans. Y dejó una imagen muy fuerte en la banda. Pero lo que me gusta de Asami es que no se está moldando a lo que dejó mi hijo. Sino que tiene su personaje ya formado. Que ya lo tenía desde sus tiempos de los videos que hace en YouTube. Viene con esa imagen y esa la continúa. Continúa esa misma imagen aquí en la banda. Eso es lo que me gustó. Que no trató de imitar a mi hijo, sino que llegó con su personalidad propia. Y ha cuajado perfectamente en el esquema de los bites. Eso me gusta. Asami, gran vocalista. Un vibrato perfecto. Y los movimientos que hace son muy de dama elegante, no sé, glamorosa. Es una banda, es un 10 esta banda. La verdad que son perfectas estas chicas. Hay una gran canción. Y me parece, como dije en un momento, creo que la de estudio es más corta. No estoy seguro. Pero aquí lo que hicieron las chicas en vivo fue formidable. Vamos con la segunda canción de este especial. Esto sería Judgment Day. Que creo que es la primera canción que sacaron estas chicas con Fami, ¿verdad? El primer single. Mi amigo me dice que esta es una canción, letra y música de Asami. Con la colaboración de Mao. Perfecto. Veamos qué tal, pues, en el mismo evento. Knocking at Heaven's Gate. ¡Gracias! En los platos de Haruna. Típico. ¡Qué manos! Esa pose bélica de Asami. Típico. ¡Fermenta técnica de Fami! Tazo tanto las cuerdas con el pulgar. ¡Suscríbete al canal! El bajo lo encuentro con más textura que la versión de estudio, más pesado, con más presencia. ¡Suscríbete al canal! Me encanta este unísono entre todas. ¡Gracias! Los veo más rápido del oeste. ¡Gracias! ¡Qué salvajes! ¡Gracias! 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 Perdón, falta de esta parte. Ese golpe rítmico de Midori me encanta. La encierre ahí con Fami, tal cual la versión de estudio. Debo decir algo, sí. A ver, en la parte final, la última vez que dijo Judgment Day a Sami, no llegó al tono de la pista original. Seguramente lo hizo a propósito, bajó un poco la tonalidad de esa última nota para tener más seguridad a lo mejor. No sé en qué instante el show habrá sido esto. Pero yo también vi hace un tiempo atrás un video de esta misma canción en un programa de televisión japonés. Y estaban tocando, o sea, estaban ahí en un escenario de televisión, estudio de televisión, y estaba todo, el audio era de la versión de estudio. Estaban todas las chicas como haciendo playback. Pero lo que sí estaba en vivo fue la voz de a Sami. Y ahí llegó al tono, claro. Ahí estaba en una ocasión específicamente preparada para esa canción. Aquí tenía que haber tenido un desgaste importante. A lo mejor ya había preparado esta línea, bajando un poco el tono para asegurarse de que saliera bien dentro de todo. Y eso creo que fue lo que hizo. Muy inteligente por parte de ella. La verdad que es una canción súper potente. Una canción que muestra las facultades de todas y cada una de las chicas. Haruna, ¿para qué lo voy a decir? De una chica que es un metrónomo, una bomba, no sé. Ya no sé qué adjetivo ponerle. Una tremenda baterista. Los juegos acá entre las cuerdas, ya sea guitarras y bajo, me encantaron. Siempre muy de la mano todo. Y las partes del unísono, un par de veces la canción, junto con la voz de a Sami, son muy potentes. Es como quien le da mucha más fuerza a la línea musical. Y te genera también un quiebre importante dentro de la estructura de la misma. De más, amigos míos, me gustó mucho esta interpretación en vivo de esta canción. No es fácil de interpretar, ya sea por parte de voz y por parte de instrumentos, pero que obviamente la sacan a flote estas chicas prodigiosas del metal japonés. Amigos míos, te agradezco, mi gran amigo el macuachito, por esta súper recomendación del día de hoy. He disfrutado como nunca estas chicas, por partida doble. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado y nos veremos en la siguiente. Adiós.